Mis Arbichius están con nosotros amigos, un placer que haya llegado. ¿Cómo andan todo? ¿Cómo el va, señor Carlos? Un gusto, ¿eh? El gusto es mío. Siempre es un placer acompañarlo por acá. Muy bien. Se fue Ernesto y lo invité para formar parte de este tema que vamos a tener ahora. Porque Ernesto es una persona que en realidad profundamente no lo conozco, pero de lo que nos hemos tratado, una persona que me cae bien, porque lo hice públicamente. Apaga el teléfono. No, ponelo en silencio. No, fue mi intención. Ponelo en silencio. Es una persona que me caía bien. Y lo revisé antes de sentarme acá. A ver, será el mío. Para que también. Bueno, Ernesto es una persona que... Quería decirlo públicamente, es una persona que a mí me cae bien, Ernesto. Es principio. Gracias. Y por eso lo invitamos que esté acá con nosotros. Y justamente vamos a tocar un tema. Él acaba de entrar al estudio en este momento, ¿no? Y ya les explico a ustedes por si alguno se engancha recién. Yo les voy a pedir que lo que vamos a ver ahora, usted, mi amigo, usted, mi amigo, que preste atención. Preste atención al televisor. Hoy le pido que preste atención al televisor. Porque a muchas personas, entre las que me incluyo, usted puede cambiar algo la cabecita, de acuerdo a lo que vamos a ver acá. Totalmente. El título es, ¿qué tienen los pobres en la cabeza? ¿Cómo me lo podés poner por ahí abajo, William? ¿Qué tienen...? Es muy sugestivo ese título. Es muy abarcativo también, ¿no? Muy abarcativo, muy subjetivo. Quería decir que... ¿Se me ocurren los nombres? Ernestito. Ernestito. Que Ernesto es viajero. Por su trabajo recorre permanentemente nuestro país. Por su trabajo está permanentemente en contacto con gente de distintas clases sociales. Totalmente. De distintas partes del país donde las personas, en algunos casos, tienen una endiosincrasia, en otros otra. Son diferentes. Una necesidad, no es lo mismo Matonado que Fray Ventos, no es lo mismo Artigas que Río Branco. Son cosas totalmente diferentes. Ahora, yendo al centro del tema, lo primero que deberíamos definir, ¿qué es ser pobre? Ser pobre es una persona pobre que... ¿Hasta qué punto somos pobres? No, 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 pará. Estamos hablando de personas pobres que nacen... ¿De espíritu o pobre? No, de dinero, de dinero, de dinero. Estamos hablando de... No, hay mucha gente que son pobres y con mucha plata. Claro. No, no, no. Cuando van a dormir, te das cuenta que son pobres. Tienen una cuenta bancaria infernal y comieron el mejor restaurant. Exactamente. Sin embargo, son pobres. Y se puede ser pobre económicamente y ser feliz mentalmente. Totalmente. Bueno, acá estamos hablando de la pobreza económica. Vamos a ver un fragmento. Esto dura unos minutos, pero lo vamos a ir cortando para ir a comentar. Y no lo vamos a comentar solamente vos y yo. Vamos a inventar a alguien del público que si quiere comentar, que lo comente. Eso es lo bueno, ¿no? Es una mujer... Una mujer de 30 y algo que en su vida ha sido muy pobre. Muy pobre, muy pobre. Conoce la pobreza. Cosa que muchos de nosotros quizás no conocemos de verdad. Exacto. Esa habla de que en su casa no había baño. Ella conocía los baños públicos, conocía el baño de la escuela, conocía el baño de la estación, pero no tenía baño en su casa. No había baño. ¿Alguien puede imaginarse que una casa no tenga baño? Eso es pobre. Es el pobre, sí. Vamos a escucharla y comentamos. Con mucho gusto. Bien. Adelante, William. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Mucha gente se lo pregunta. Seguro se lo escucharon alguna vez a alguien preguntárselo. ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Se lo preguntan cuando nos ven tener muchos hijos, cuando nos ven ser violentos, cuando nos ven usar unas zapatillas que parecen traídas de otro planeta. Pero sobre todas las cosas cuando ven que los pobres seguimos siendo pobres. ¿Por qué los pobres no salimos de la pobreza? ¿Por qué repetimos las historias? ¿Nos gusta vivir así? Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir. Pero antes de que se ponga medio deprimente, les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y que nunca le conté a nadie. Lo mantuve en secreto todos estos años y se los voy a contar hoy. Cuando yo era chica, soy de Villa Caracol, una de las villas más pobres de Bahía Blanca, donde yo crecí no había baño. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que yo conocía baños, baño de la escuela, algún baño de algún lugar público, pero nunca había ido al baño de una casa. Una tarde, una amiguita me invita a jugar a su casa y, por supuesto, en la tarde de juego, en un momento, pido pasar al baño. ¿Cuándo pasó? Mi sorpresa. Digo, ¿tienen dos inodoros? ¿Por qué en una casa tienen dos inodoros? Digo, ¿es uno para los grandes y otro para los chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Pongo a mirarlos bien y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino esta chapita de desagüe. Entonces digo, ¡ah! Ese es el inodoro del pis. El secreto que les quería contar es que durante años hice pis en el bidet de mi amiga y lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguir creyendo que ese era el inodoro del pis. Ese es un secreto que morirá conmigo. Pero volviendo al tema de qué tenemos los pobres en la cabeza, uno se empieza a dar cuenta que es pobre más que nada cuando entra en el sistema escolar. Yo me acuerdo cuando empecé el colegio, todos mis compañeritos tenían los útiles de los dibujitos que les gustaban y yo ahí con mis útiles del Estado. Me acuerdo yo tenía una cartuchera del Hombre Araña y una carpeta de motos y mis compañeritas en su inocencia venían y me decían ¡ay! esas son cosas de varón. Y yo, que me moría de ganas por tener algo como las otras nenas pero jamás lo iba a reconocer, les decía ¡sí! Me encantan las cosas de varón. Y al rato, de la nada o aparentemente de la nada a esa que me decía que mis cosas eran de varón iba y la agarraba de los pelos. La maestra no entendía nada. Era un arranque violento aparentemente de la nada. La realidad es que la violencia empieza a ser una forma de vengarse de los demás por todo eso que ellos tienen y vos no. Pero además incorporamos erróneamente la idea de que cuando somos violentos nos tienen otro respeto. Porque cuando uno empieza a ser violenta te dejan de preguntar ¿por qué tenés las zapatillas rotas? ¿por qué tu mochila es tan vieja? ¿por qué nunca traés lo que pide la seño? ¿por qué tus útiles son de varón? Y como no tengo fotos de mis útiles y como casi no hay fotos de cuando era chica tengo para mostrarles mi disfraz de la época colonial que es un papel celofán cortado en tiritas y esta foto la pude recuperar gracias a que al día de hoy sigo siendo amiga del caballero del medio. Y después mucha gente se pregunta ¿qué tenemos en la cabeza? Cuando nos ve en la juventud, en la adolescencia usar unas zapatillas que cuestan una fortuna como canta Mática Rica que cantaba de 300 pesos y ahora la actualizó y canta de 300 euros. Estuviste muy bien ahí. Bueno, porque la zapatilla es otra cosa. Bueno, cambiamos a decir porque yo me equivoqué puse ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Y en realidad ¿qué tenemos los pobres en la cabeza? ¿Te habrías imaginado? Alguien puede opinar, el teléfono está abierto si alguien quiere opinar sobre este tema. Dijo muchas cosas en un ratito. Sí, dijo, sí. Yo me parece que lo fundamental de la pobreza económica, de espíritu y de la pobreza económica viene del contexto familiar, ¿no? Pero si vos nacés en una villa como dijo ella y no hacés como se supone que hizo ella para salir de eso, te vas a morir pobre. Pero no es que te mueras pobre porque vos quieras ser millonario, no. Te morís pobre porque no vas a aprender a defenderte la vida. ¿Me entendés? O sea, vos tenés las herramientas. Yo, pues sé, yo, por ejemplo, a mí mi padre me dio todas las áreas y no éramos pobres, pobres, pero mi viejo era un textil. Me dio todas las herramientas para estudiar y yo no estudié. O sea, hay que decir que también uno se puede ser pobre sin salir de una villa. Yo me agencié, otra, vamos a decir, o me adapté a otro rubro o a otra forma de ganarme la vida que me ha dado mis beneplácitos. Pero eso también va en lo que es la mente. Por eso yo te hablaba hoy de la pobreza mental y de la pobreza económica. Hablábamos de la económica acá. La económica es cuando vos no tenés las herramientas para salir adelante y si vos no tenés la suficiente idea como para proporcionarte las te vas a morir en la villa miseria. Eso es donde vos crees. A mí me llamó la atención porque en mi casa era muy pobre. Mi madre decía el pan casero, hacía quesitos caseros y el dulce de leche casero también. Que hoy los que tienen plata decían un pancito casero con dulce de leche casero. Y nosotros comíamos eso y pasaba el panadero que vendía pan y no había plata para comprar pan. Claro, lógico. Bueno, y mi madre compraba harina con sorbo, compraba. Claro. Que era la más barata. Es la media negra. Es la media negra. Bueno, pero en mi casa el baño estaba afuera y era... ¿Cómo es que se llama? No había water. Como puede estar esa turca. Bueno, eso está. Y era afuera el baño. Y nos bañábamos cuando entrábamos un latón de agua íbamos sacando y primero te jabonaba y después te tirabas el baño por arriba. Yo lo vivía. A mí no me lo contaban. Ahora, que me digas que no había baño en la casa... Por eso te digo, ¿hasta qué punto la pobreza? Digo, también puede ser falta de inteligencia. No sé. No sé cómo explicarlo, pero hay algo. Yo, nosotros vivíamos. Éramos mi hermana, a la cual tú conoces. Mi papá y mi mamá que en paz descansen los dos. Vivíamos en una piecita que no era más grande que esto. Y mi viejo laburó toda la vida y no te voy a decir que éramos manjales lo que comíamos, pero nos proporcionó lo necesario para tener una infancia feliz, buena alimentación, no teníamos los mejores juguetes. Por ejemplo, yo me acuerdo patente que un día yo quería un fuerte para jugar con soldaditos y no me lo podía comprar. Y mi padre me hizo un fuerte y yo estaba loco en la vida. O sea, es adaptarse e ir evolucionando mentalmente para tratar de salir de eso. Si no tenés la suficiente inteligencia para darte cuenta que vos no querés vivir más en esa posición, como sí la tuvo ella, porque si no, no te había frente de tanta gente hablando, no salís. Vamos a ver qué más dice sobre la zapatilla. Gracias, William. Como ya de 300 pesos, no existe. Y la gente dice ¿por qué usan esas zapatillas? ¿Con qué necesidad? Florescentes, gigantes, tienen que ser terribles llantas. La realidad es que después de tantos años con zapatillas encontradas en la basura o rescatadas de algún lado, con útiles del Estado, con ropa heredada del primo, con camperas donadas de la iglesia o de algún vecino, después de tantos años de todo eso, el día que te podés comprar un par de zapatillas no te alcanza con poder comprártelo. Se tiene que notar que te la compraste. Y sentimos que así van a pensar que no somos tan pobres. Nos sentimos mucho menos pobres con esas zapatillas. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es... Uno no quiere que se... Exactamente. Nadie quiere ser pobre. Exacto. Nadie quiere ser pobre y el día que podés tener algo, entre comillas, que se vea, de ricos, vos lo exhibís. O sea, es como que yo ahora me voy a comprar un par de zapatos nuevos y ponga el piecito acá arriba para que me lo vea toda la audiencia. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, es entendible, es entendible. Yo, digo, yo siempre, uno pone el ejemplo personal porque, digo, es lo que vivió, pero yo me acuerdo cuando yo era chico existían unos zapatos de fútbol que se llamaban goleador. La mina me los podían comprar. La goleador. Y me compraron otro. Yo estuve, yo estuve. No era zapato, era champiola con tapones. Con tapones, exactamente. Ah, yo estuve, mi madre me comparaba. Pero, este caso que cuenta muy inteligentemente esta chica, es real. Si vos mirás el contexto de la gente que tiene esos zapatos de 5 o 6 mil pesos, te vas a dar cuenta que hay gente que de repente prefiere tener esos championes y pasar necesidades en otros aspectos. Vamos a ver qué más dice, Baira. Dimos que así nadie se va a dar cuenta ya todos los años que pasamos con zapatillas encontradas en la basura. Pero además de que usamos estas zapatillas traídas de otro planeta y de que somos violentos porque creemos que así nos van a respetar o que así nos vengamos de todo lo que tienen los otros, además somos vagos. No sé si alguna vez estuvieron un albañil laburando en su casa pero yo les puedo asegurar que el tipo el lunes no aparece. La gente dice ¿por qué? ¿por qué no trabajan? No nos gusta trabajar, vivimos de planes, como muchos dicen. Antes no había planes y éramos igual. La realidad es que esto viene marcado desde la infancia y hay una diferencia muy grande con la que yo insisto siempre y es que no es lo mismo la pobreza estructural que la pobreza esporádica. La pobreza esporádica la han conocido la mayoría de los argentinos. Es cuando el jefe o jefa de familia se quedó sin trabajo, se conocieron los fideos blancos, se empezó a caminar en vez de andar en auto y se sobrevivió, pero siempre tuvieron a sus padres trabajando todos los días o saliendo a buscar laburo todos los días y sobre todas las cosas mandándolos a la escuela todos los días. Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes, jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días. Se nos encapó algo al principio porque venimos tomando nota con Ernesto. Hoy cuando decía hablaba de la violencia, que el pobre ejerce violencia para que se le respete. El tema de la violencia a mí me parece que como ella explicaba ella decía, yo a esa muchacha a esa chica que me decía que yo tenía útiles de hombres cuando podía la agarraba del pelo porque yo en realidad quería tener los útiles de ella. Es una violencia envidiosa o sea, yo no creo en esa violencia que ella le tire del pelo por hacerle daño, le tira del pelo por la bronca de no poder tenerlo de la impotencia. De la impotencia, exactamente, de no tenerlo que puede tener ella. Ahora, al respecto, medio me vengo más acá, al final, cuando dicen yo no voy a la escuela porque voy a la escuela. No me lo inculcaron. Bueno, a mí me inculcaron que había que ir a la escuela, está bien. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, mi padre se levantaba para ir a trabajar y mi madre de repente tenía médico a las 8 de la mañana por decirte algo y nos dejaba a mí y a mi hermana. Mi hermana, yo no sé dónde andábamos y sabíamos que teníamos en la escuela. Es una cuestión de que te lo inculcan y que vos sepas absorberlo. ¿Me entiendes? Quizás era el bañil que ella nombra que el lunes no te va a trabajar y por ahí no puede ir porque tiene que cuidar a los chinglines o directamente de niño no se lo inculcaron. Lo que pasa es que es tan difícil, es un tema tan delicado porque uno puede herir muchas susceptibilidades también. También. Bueno, está todo el mundo invitado a opinar. Todo el mundo puede opinar. Y ahí dice qué tenemos los pobreza en la cabeza. Aquí nadie es más que nadie. También se habló de la pobreza estructurada con la pobreza que nacés y la pobreza momentánea. Y la pobreza momentánea es... A ver, todos pasamos en algún momento por una pobreza momentánea, pero hay que ver lo que es pobreza momentánea para uno y lo que es pobreza para otro. Siempre hablamos de lo monetario. Acá estamos hablando de lo monetario. Pero más allá de lo monetario, si vos no tenés para comer llegaste a la pobreza total. Ahora, si vos tenés para comprarte medio kilo de coco a dos litros de leche y comer cuatro refuerzos, ya no sos tan pobre. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Claro. Ese es el punto. La pobreza, y es mentira que hay que ser pobre dignamente. Si es pobre o si es rico o si es intermedio. Lo que te tocó. Lo que te tocó ser en la vida. Hay gente que labura y no logra despegar. Y no logra... Pero mientras labure, digo, yo qué sé, yo tengo gente conocida que labura. Labura, labura de verdad, se mata laburando. Por ahí no tiene suerte o por ahí tiene otro pensamiento y con lo que le da le alcanza. Es todo de acuerdo a lo que cada uno piensa que es pobre. Para uno puede ser pobre y no poder salir a la calle con un auto. Y para otro sale con una bicicleta y es feliz. O sea, que es pobre. ¿Me entendés lo que te digo? Pobre y feliz. Seguimos escuchando a Mayra. En todo lo que uno no aprende de chico, es muy difícil incorporarlo de grande. Y después ocurre que los empleadores te dicen, no, contrata un pibe, no viene nunca, siempre le pasa algo, pierde el colectivo. Y vos dices, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar? La realidad es que no tenemos incorporado el ritmo laboral. Pero cuando más se pregunta la gente qué tenemos en la cabeza los pobres, es cuando nos ven tener muchos hijos. la gente se desespera cuando ve que los pobres tenemos hijos. Y yo después de contarles esto, de que somos violentos porque creemos erróneamente que así nos van a respetar y de que usamos estas zapatillas porque creemos que así nos vamos a ver menos pobres y de que somos vagos porque no tenemos incorporado el ritmo laboral, me gustaría tener algo más anecdótico o más entretenido para explicarles por qué tenemos hijos, pero es mucho más simple. Los pobres tenemos hijos porque es lo único que podemos tener y tenemos muchos porque encontramos en cada hijo una razón para levantarnos todos los días a pesar de nuestra pobreza. ¿Compartís? Tenemos muchos hijos porque es lo único que podemos tener, tenemos muchos hijos porque ahí es donde canalizamos nuestra pobreza. Yo no comparto esa parte. Yo no la comparto tampoco. Yo no comparto esa parte. Yo creo que cuando vos traes un ser humano a la pobreza que ella habla, deberías de pensar para qué voy a traer otro ser humano a esta basura que estoy viviendo yo. digo, no es que vos tengas hijos porque es lo único que podés tener. Digo, comparto un montón de cosas las que dijo esta muchacha, pero hay un montón que tampoco no la comparto. El hábito de trabajar te lo creás. Yo no creo que te tengan que... O sea, ¿cómo te inculcás el hábito de trabajar? Viendo que uno tiene las zapatillas esas que vos querés, los championes y eso que vos querés... Y si las quiero tengo que trabajar para tenerla. ¿Por qué tengo hijos? No, hoy por hoy, hoy en día, tenés un millón de métodos anticonceptivos, pero se entra en otro tema con eso, ¿me entendés? Que ya es más escabroso. Digo, lo que yo quiero decir es que vos, porque seas pobre, no tenés que coleccionar. Tú tengo uno de uno, otro de tres, otro de cinco, otro de siete, otro de... Yo creo que la mayoría de esa gente, capaz que soy grosero con lo que voy a decir, pero es lo que pienso. Como tienen una asignación familiar por cada hijo menor que tiene, es la forma de subsistir. Vamos a seguir adelante. Seguimos, Willy. Y ustedes dirán, ¿por qué esta piba que creció así y que cuenta que vivió así hoy está parada acá contándoles esto? Y es una pregunta legítima. La realidad es que una familia que te invita a su casa a jugar te enseña mucho más que usar el baño. Te enseña que la vida puede ser de otra manera, que te la podés ganar de otra manera y que la podés vivir de otra manera. Pero no solamente yo aprendí de ellos eso, ellos también lo aprendieron de mí y de mi familia. Y yo no sé si ustedes son el amigo que presta el baño o el amigo que se sorprende del baño del otro amigo, pero está bueno juntarse con gente con un baño diferente. Y no solo por el hecho de que te enseña que hay otras maneras de ver la vida, sino por lo más importante y lo que a mí me llevó muchísimos años a entender, porque yo estuve muchos años muy enojada por los útiles, los disfraces, las zapatillas. Pero entendí que nadie elige con qué baño a nacer. Yo sé que hemos avanzado mucho los argentinos como sociedad, muchísimo. Sé que antes era un crimen ser homosexual y hoy en cambio nos parece un escándalo que se ataque a alguien por su sexualidad. Antes era un pecado ser mujer y pretender hacer algo más que nos fueran las tareas del hogar y hoy en cambio es un escándalo que nos quieran asignar una tarea por el hecho de ser mujeres. Y yo celebro que nos escandalicemos ante esas cosas. Pero hay algo ante lo que no nos escandalizamos. No nos escandalizamos con la pobreza. O por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza. Vamos por la calle y vemos un pibito pidiendo o vendiendo en vez de estar jugando y no nos escandaliza. Yo no vine acá a dar esta charla para pedirles que se escandalicen ahora todo el tiempo cada vez que ven un pobre ni que corran a invitarlo a pasar a su baño. Lo que vine a decirles es esta idea que tengo de que es una injusticia que a los pobres se nos condene por no ser educados pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación. Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. Y si me pongo un poco más sentimental y abstracta a los pobres se nos juzga mucho por ser fríos por no ser amorosos pero nadie se pregunta nunca si alguna vez recibimos amor. A mí me gustaría decirles yo sé que cuesta mucho entender cómo somos y qué tenemos en la cabeza y sé que es muy difícil comprender y ponerse en los zapatos del otro y sé que muchas veces se enojan cuando nos ven ser como somos. Pero ahora cuando salgan de acá cada vez que se crucen un villero un pobre un pobre marginal porque se van a cruzar porque somos un montón porque estamos por todos lados y porque no somos invisibles como muchos dicen. Pero cuando se lo crucen antes de enojarse antes de preguntarse qué tienen estos tipos en la cabeza me gustaría que piensen si se hubieran enojado con una nena que les hizo pis el bidet porque nunca había visto un baño. Muchas gracias. Bueno reflexiones y es fuerte ¿no? Un tema muy delicado y yo creo que cuando ves a una persona que está en esa situación de pobreza que te das cuenta a simple vista que su pérdida de vida quizás no sea la de un individuo que tuvo la posibilidad de tener un trabajo medianamente normal bueno quizás lo mirás con los ojos quizás podés lograr entender el enojo que puede llegar a tener la persona porque quizás sea una persona que no sea preocupado por progresar y está en la vida como ese albañil que no iba los lunes a trabajar pero quizás no sea el caso y el tipo no se le dio siempre una cuota de suerte tenés que tener como en todos los aspectos y en todos los órganos de la vida la fortuna la suerte te tiene que acompañar en algo es como el que busca trabajo un día no encontraba el día que encuentra aparecen cinco trabajos atrás yo me voy a quedar con un par de cositas que dijo la chica el tema de la violencia yo lo tomo como una cosa que va un poquito más allá de la pobreza porque yo conozco muchos que tienen plata que son muy violentos si, si, si bueno y soberbios y soberbios que es peor que es peor la soberbia el tema está en querer salir de esa pobreza ¿no? y después yo me anoté por acá contexto familiar ¿no? digo vos podés nacer en un contexto familiar de bajos recursos de pobreza y podés querer salir y podés lograrlo y podés nacer en un contexto familiar de fortuna y terminar siendo un delincuente o sea es de acuerdo a como vos sucesistas ¿me entiendes? yo creo que esto viene apuntado a la mirada que tiene la sociedad en general hacia una persona que envolve a pobres mira como no sé mira como están digo y yo mirá que vivo uno de los mejores momentos de mi vida económicamente hablando pero yo vengo de una pobreza que te puedo decir si mi padre era empleado de la colonia de Chepare murió cuando yo tenía 10 años mi madre quedó sola con una hija de 11 y un hijo de 10 que era yo ¿me entendés? y uno que se decía ser amigo de mi padre le compró a mi madre una hectárea de campo que tenía en 25 de agosto suena inundable ¿sabes cómo se la pagó? con una máquina de tejer doble frontura que mi madre precisaba para pero una hectárea de campo tiene que haber dado 50 máquinas de tejer 50 de cascorto se avivó y esos son gente que se aprovecha de las circunstancias de las circunstancias no podés aprovechar de una mujer que está sola con dos hijos chicos ¿me entendés? y eso a mí me queda eso a mí me queda a mí hace poco me pasó que una mujer joven con dos hijos chicos con la cual yo no tengo una gran confianza quedó sola repentinamente y yo me acerqué a ella yo no sé cómo se lo tomó la mujer yo me acerqué a ella para decir mira si me prestea la historia pero ¿sabes por qué lo hice? porque me acordé de lo que yo pasé cuando era un niño y que era en mi casa yo tuve la fortuna de que mi madre compraba fruta una vez por semana ¿me entendés? y era una manzana y dos tanjarinas para cada uno ojo pero una manzana para cada uno y dos tanjarinas para mi hermana y para mí la manzana decía bueno uno la parte y el otro elige el pedazo entonces que partía yo te lo que partía el medio porque el que elegía era el otro si yo partía elegía a mi hermana si mi hermana partía eso era yo el que elegía la manzana a ver partí y no me agarra la idea era ser justo ah partí y partí y que sea más grande o sea que me entendés y después en el camino te vas haciendo pero el factor suerte es importante bueno queríamos compartirlo esto con con nuestra gente quería compartirlo contigo también que justo llegaste tema delicadísimo es un tema muy delicado para hablar muchísimo yo no quería tocar los suelos no sé cosa que me peguen a mi suelo ahora ya somos dos porque él es Ernesto ¿qué querés? ¿qué querés? ¿morrón verde? ¿morrón rojo? mirá es tan caro lo rojo aparte es tan carótelo y tan grandecito como yo viste que son unos morrones bueno Ernesto gracias por estar acá al contrario ¿te vas o te quedás? no me tengo que retirar ah te vas como siempre es un placer muchas gracias nos vamos a un corte y venimos con otra 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 etapa del programa para reflexionar amigos gracias